La Secretaría de Quito ya cuenta con un plan operativo para las fiestas capitalinas de este 2023. Es así que desde la Secretaría de Seguridad informaron que ejecutarán controles con más de 2.000 efectivos. Queremos evitar incluso en algunos eventos que vengan los ciudadanos con vehículos y por eso se están implementando corredores seguros. Se han ampliado también los horarios del transporte público en ciertos lugares para que los ciudadanos puedan llegar seguros a casa. Uno de los eventos de mayor renombre es el QuitoFest. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito informaron que se ejecutarán cierres en las inmediaciones del Parque Ichimbía, escenario que albergará más de 40.000 visitantes. Desde las 6 de la mañana se hará un control de vehículos que estén mal estacionados. Las autoridades añaden que el objetivo es que se quede atrás de estas fiestas de Quito, donde se reportaban múltiples siniestros de tránsito, desmanes y aglomeraciones que empañaban las festividades. Esa memoria de las fiestas de Quito como lugar del desborde y del accidente que se ve atrás. Mientras que las parroquias rurales también serán parte de las actividades por los 489 años de fundación de la capital de los ecuatorianos. Como el Festival Internacional de Títeres, que estará en los mercados, que estará en Pintag, que estará en Pifo, que estará en Tumbaco. Son un total de 195 eventos que prepara el municipio de Quito para festejar a la carita de Dios.